Nos encontramos con el entrenador del Mase y Ferguson, Bodegas Fernando Castro, Fútbol Sala, Vallepeña, Raúl Aceña. Importantísima victoria hoy ante el líder, se venía de perder en Murcia. Se ha empezado perdiendo, pero grandiosa victoria por 5 goles a 3. Enhorabuena. Enhorabuena, gracias, pero enhorabuena a los jugadores que han hecho un esfuerzo impresionante. Mira, yo en el descanso, cuando nos hemos metido, les he dicho que sin caer en tópicos, pero que el partido no estaba ganado. Pero que yo, si en la segunda parte daban lo que estaban dando en la primera, ese esfuerzo, esa alma que han puesto en el partido, independientemente del resultado, yo les daba una matrícula de honor. Al final creo que se ha hecho justicia. El Barcelona es un equipazo, un auténtico equipazo, con un equipo muy joven, que dentro de muy poco, varios jugadores contra los que nos hemos enfrentado hoy van a estar en la primera plantilla del Barcelona y otros repartidos por equipos de la primera división. Y hoy yo creo que se ha dado todo, se ha dado todo. Hemos tenido la suerte de cara, no en las lesiones, porque bueno, Perú, no sabemos saber el alcance, Fer, se ha ido cojeando del tobillo. Pero Chely, bueno, Chely durante el jueves se lesionó, pero al final se ha dado todo y bueno, tres puntos que sobre todo muy meritorios y la afición increíble. Sobre todo la reacción 4-1 al descanso. Ya había hecho daño, se ha remontado, pero el cuarto de Quiquillo y el quinto de Borrell nada más iniciar se ha matado al Barça. Sí, han sido goles, además que el Quiquillo ha sido una jugada impresionante. El 3-1 también creo que ha sido el robo de Quique, que se la ha puesto a Jota para que a puerta vacía marcase. Bueno, hemos aprovechado muy bien las ocasiones, hemos tenido una efectividad muy alta y por qué no decirlo, y Cor ha estado impresionante y no ha dejado en ningún momento meterse al Barça en el partido. Claramente el jugador Masei, aquí no hay ninguna duda, ha hablado el segundo capitán, ha hablado Borrell, pero la afición y el equipo, total, hoy lo merece todo el mundo. Sí, yo creo que ha sido mérito de todos. Hoy no podíamos fallar, hoy con esta afición entregada, con el pabellón a reventar. Por lo menos por nosotros no podía ser. Teníamos que darlo todo en la pista. No hemos empezado bien el partido, pero bueno, después de unos primeros minutos malos, el equipo se ha recompuesto y yo creo que al final, aún reconociendo que el Barcelona es un equipazo, pero bueno, yo creo que los tres puntos han sido muy justos. Con Mosaico incluido y por primera vez en la historia de este club, se ha colgado el cartel de no hay billetes. Yo de verdad me siento orgulloso de pertenecer a este club. El que toda una ciudad esté volcada con el equipo, era uno de tantos objetivos que nos habíamos marcado y bueno, yo creo que el haber enganchado a esta afición, que siempre yo he venido con otros equipos aquí, siempre ha sido una afición muy numerosa, pero quizá algo dormida, pero bueno, hoy el pabellón ha rugido, cada jugada nuestra era, y yo creo que eso, claro, al equipo contrario, pues le mina en su moral y a nosotros, pues te olvida del cansancio y te hace darlo todo. Bueno, vamos en su día a la convocatoria con la selección sub-19 de Merino. Ahora hay que valorarla la de Juande. Ha sido convocado para el campeonato el próximo fin de semana de selecciones autonómicas en Jaén, con la SU-16, el meta del juvenil. ¿Qué puede decir Raúl? Solo darle la enhorabuena primero al chaval, ya te comenté la otra vez que me preguntaste que hay cuatro o cinco chavales que tienen una proyección enorme y sobre todo darle mi enhorabuena públicamente, aunque ya se lo he dicho en privado, pero públicamente a Antonio Lérida, porque el trabajo que está haciendo con los chicos, ya no es solo un trabajo táctico que lo está haciendo enorme, sino un trabajo de educación, educación en los chicos de valores, yo creo que es digno de elogiar y tiene un mérito impresionante. Y ahora, para finalizar, Raúl, Elche, el próximo sábado. Bueno, pues otro equipazo que vamos a descubrir, a Elche. Ha perdido a un jugador importantísimo como Juan Di, pero conserva al resto de jugadores. Una cancha dificilísima, un equipo diseñado para, no solo para jugar el play-off, sino para ascender directamente. Están los puestos de arriba, aquí ya nos ganó. Pues bueno, sobre todo vamos a disfrutar primero de la victoria. Vamos a ver durante la semana los jugadores que hoy se han tenido que retirar, a ver en qué condiciones están para poder entrenar o para afrontar el partido del sábado. Y bueno, si hay bajas, pues tiraremos del equipo juvenil que también lo está haciendo. Muchas gracias, Raúl. Y de nuevo, enhorabuena por este pedazo de partido y por esta gran victoria. Gracias. Muchas gracias.